¡Manolo, te extrañé, te extrañé un montón! Ya, 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 Teresa, Teresa, hombre, pensé que eran los delincuentes, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Por qué la extrañaste si nos acabamos de ver? Ay, porque sí, te extrañé un montón, ¿tú no me extrañaste a mí? Bueno, bueno, sí, sí, claro, claro que te extrañé. Bueno, tengo que irme, Patán me está esperando. ¿Quién es Patán? Patán es mi camarógrafo, tenemos que ir a cubrir una nota. ¿Qué nota? Una nota sobre una vedette. ¿Qué vedette? La titi flower. ¿La titi flower? Yo soy su fa, soy su fa número uno. ¡Llévame, por favor, llévame, llévame! No, no, no puedo, Teresa, de verdad que no puedo. Por favor, llévame, ya sí vamos a estar juntos todo el día y no nos vamos a separar por nada. No, 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 también te voy a llevar, te voy a llevar. Ya, 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 ya. Ya, Teresa, ya. Ay, mi amor, qué linda. Y cuéntanos, titi, ¿cómo va tu relación con el empresario Uli Huanca? Ay, me engañó. ¿Te sacó la vuelta? No, me dio un anillo diciéndome que era de 24 kilates y era de 18. ¿Puedes creerlo? Qué terrible, terrible. Sí, además era un chato. Enano, poca cosa Y encima, trinchudo Y millonario Ay, millonario soy un montón La cosa es que me sacó la vuelta Y cuando se pierde la confianza, se pierde el dinero Eh, perdón Se pierde el amor, que es lo más importante Sí, sí, te entiendo Y cuéntanos, ¿cuáles son tus próximas presentaciones de las vividoras? Sí, los espero este viernes en el Zumbao ¡Titi Flower! ¡Titi Flower! ¡Titi Flower, yo soy tu fan! Escúchame, soy tu fan número uno Te aviso en todos tus zampais Con los futbolistas, con los empresarios En todos los programas de espectáculo ¡Titi, titi, escúchame! ¡Yo también soy bebé! ¡Yo también soy bebé! Y yo también tengo mis éxitos como ¡Dame tu chocolatita! ¡La teleplóin, plóin, plóin, plóin ¡La teleplóin! ¡No! ¿Qué es esta loca? Por favor, corta, corta, por favor Sí, corta, corta Ya, vamos a tranquilizarnos Escúchame Teresa ¿Me llamaste loca? Sí, Teresa, Teresa, ya Vamos a calmarnos Déjame trabajar ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Escúchame! Yo le digo que soy su fan número uno Y ella me dice que estoy loca, cabrón ¿Qué, mamita? Pero bajen el volumen Arranca rata porque nos estás interrumpiendo la entrevista Y no tienes nada que hacer acá ¿Cómo que no tengo nada que hacer? Teresa, por favor Sí, yo soy tu enamorada, mamá Yo soy tu enamorada Pero vamos a bajar el volumen Vamos a tratar ¿Esa traumatita está enamorada? No, no, no le hables así Por favor, no te me des algo mucho mejor No, no Pero no, no es eso, escúchame Oye, quítale la mano de encima a mi novio Vamos, vamos ¡Quítasela! ¿Y si no quiero, qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¡Esto va a pasar! ¡Esto! ¡Esto! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Me va a pasar! ¡Escúchame el mano de mi novio! ¡Y tú vas a entrar a tocarlo! ¡Tú lo vas a hacer! ¡¿Me entiendes?! ¡Esto no se va a quedar así! ¡Suéltame, mamá! ¡Suéltame, busca la moto, loca! ¿Pero cómo me van a tratar así? ¿Qué estás haciendo? ¿Quieres que me voten el trabajo? ¡No, Manola, pero escúchame! ¡Pero nada! ¡No tenías por qué meterte en la entrevista! ¡Pero es que no! ¡No, ya, ya para! ¡No quiero hablar! ¡Y no me sigas! ¡No me sigas! ¡Estoy hablando en serio! ¡Muy en serio, Teresa! ¡Ya! ¡Vamos de una vez! ¡Vamos! ¡Manolo! ¡Manolo! ¡Pero escúchame! ¡Vamos! ¡Pero no, Manolo! ¡No te vayas, Manolo! ¡Sandrita! Hola, Manolo ¡Revisé tu material! Sí, justo de eso quería hablarte Quería pedirte mil disculpas por el alboroto que se armó Yo... Manolo, te felicito Así se hace una nota de espectáculos ¡Ay, Charo! Te juro que yo era fan de las Titi Flowers Pero cuando se puso así, toda pesada conmigo ¡Yo me convertí en la Shakira! ¡Qué loca, loca, loca! ¡Re loca, Charo! ¿Qué quiere decir? ¿El Manolo? Está molesto conmigo Dice que lo van a botar de su trabajo ¿Así se hace una nota de espectáculos? Sí Pero si fue una vergüenza cómo terminó esa nota Sí, por eso es perfecto Oye, ¿de dónde sacaste a la otra chica? ¿La otra chica? En el video dice que es tu enamorada Bueno, sí, sí Tiene potencial Que no te extrañe que el canal le ofrezca un contrato Para protagonizar un escándalo por semana No, no, no La quiero fuera de las cámaras Se nota que ella sí te quiere No como tu ex Uy, no Para las hermones tengo a mi mamá Y es suficiente, Sandrita Bueno Si sigues así, a lo mejor te dan un programa de espectáculos Ah Bueno, ya regreso Un programa de espectáculos, sí Con lo mucho que me ilusiona Bueno, aunque sea no perdí mi trabajo Con lo mal que trate a Teresita La fregué, pues La recono, la fregué Creo que no hay nadie, Félix No, sí, están todos Sí Oye, escúchame ¿Has visto a un conejo? Era un peluche gigante ¿Era tuyo? Sí Mala suerte tengo ¿Qué está pasando? Adiós, familiares que nunca faltan Aquí está Adiós Benjamín ¿Familiares? Recapitulando Están Montserrat, Peter, Nicolás, Grace, Juananda, Miguel Ignacio, Isabela y Doña Francesca ¿Qué? ¿Doña Francesca eres tú? ¿Qué no sabías? Y con el doctor Cabrera, ahí está su Carmen ¡Familia, familia, familia! ¡Familia! ¡Vengan! ¿Qué pasa, Teres? ¿Qué pasa, Teresita? ¿Qué? Seguro ya vieron el video que me hizo Fernanda Es que Fernanda te ha hecho un video Olvíela, olvíela Escúchame La señora Francesca ¡Ha vuelto! ¿Sí? Sí El Félix me dijo Que la vio más cuerda que nunca Y adivinen quién la trajo a las lomas El chisme Ay, Teresita La verdad, yo no estoy por estos chismes, ¿ya? Permiso Ay, ya, ya, ya Soy tido y me huele importante El que puede, puede Nos vemos ¿A dónde se va el tito? Tiene una cita Con el destino Realmente traté muy mal a Teresa ¡Teresa! Teresa, tenemos que hablar ¿Vas a terminar conmigo? ¿Por qué haría eso? Jamás imaginé ¡Ordena! Gracias, Tere Eres lo máximo ¿Te sientes bien? Muy bien ¿No vas a terminar conmigo? ¿Por qué iría a hacer eso? Tú eres como Como mi estrella de la suerte Como un caminito de piedra En medio de una selva salvaje ¡Ay, qué lindo! ¿Entonces ya no estás molesto conmigo Por lo de la entrevista? Todo lo contrario Ah, ¿ya estás harto de tu trabajo? No, 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 no Me encanta mi trabajo Y más ahora que Que me van a subir el sueldo Gracias a ti ¿Por la pelea? Sí, sí La pelea de vedette Está muy vista en la prensa televisiva ¡Ay! ¿Voy a salir en la televisión? Esta misma noche ¡Ah! ¡Teresa! ¡Qué emoción! Sí, sí, sí Voy a ser una estrella de TV Voy a entrar por la puerta grande De la mano de la pelea Con la Titi Flowers Sí, sí ¡Ay, Teresa! Teresa, sí, sí, sí Va a ser la noticia de la semana ¡La noticia de la semana, no! Sí, sí, sí ¡Ah! Claro, claro que sí Claro que sí Bueno Hay un debate en el Congreso Hay un premio Una comunidad nativa Un premio ecológico Está la vacuna de la leucemia Y bueno Hay un niño genio Que inventó una laptop Con un palito de chupete Pero nada se le compara A una pelea de vedette ¡Ah! 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 ¡Qué emoción! ¡Ay! ¡Qué pena que esto sucedió ahora! Si hubiera sucedido hace dos semanas atrás Me hubieran llamado de esto de guerra ¡Yo noqueaba aquí nada! Ah, sí No, no dudo eso No, no dudo Ya, ya Vamos a celebrar Ah, no, ahora no No puedo Regresar al trabajo Tengo que editar una nota, Teresa ¡Ay! ¡Manu, rapidito nomás! Aquí en mi casa ¡Ay, no está la charla! ¡Vamos a otro sitio! ¿A comer? ¡Claro, a comer! Me refiero a salir, a comer ¿A comer comida? Claro, ¿qué más? ¿Te gusta el chifa? ¡Sí, me encanta el chifa! Bien, termino el trabajo y vamos a chifar ¿Chifar, chifa, calú, guantán, arroz chaufa? ¡Claro que sí! ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!